¡Ya casi estamos listos! ¡Ahí vamos! Haganos preguntas cochinas. Aquí tengo preguntas cochinas. Si ven que volteo, no te las vayas a adelantar, porque si no me pierdo. No alcanza a ver. ¿No? Sí, no a ver. La gente ya no le dice un nombre. Amigos de Urban Pop MX, ¿cómo están? Yo soy Kaliel, quiero darles la bienvenida al Teatro de la República. Como ustedes saben, yo siempre me emociono cada que los veo en alfombras rojas. Pero me emociono más cuando los veo en el escenario. Siempre están en un montón de proyectos teatrales y esta vez están dando vida a una segunda parte de Pacheca Sabelén. ¿Cómo se sienten? Bastante contentas. Ha sido un experimento que nos está funcionando bastante. Teníamos mucho miedo, nos lo sacamos de la manga. Nos llevamos muy bien, nos divertimos mucho acá arriba. Y parece ese ser, parece ese ser, que la gente la está pasando muy bien. Gente que son fans ya que conocen la Pacheca Sabelén, que tiene 37 años. Pero también gente nueva que no sabía ni qué onda. Y gente heterosexual que amamos que venga todo tipo de público. Porque no es una obra gay, es una obra de teatro. Una obra jota. Una obra jota es una obra de teatro. Muy divertido, la verdad. ¿Cuál podría ser la diferencia para ustedes hablando de ese tipo de público? Porque a lo mejor decimos, vemos hombres en drag y a lo mejor eso me hace pensar que la trama está un poquito como rarita para los heterosexuales. Que podrían tener ahí alguna laguna, que podrían tener algún temita con la sexualidad. ¿Sabes qué? Es una obra muy divertida. Entonces al final la gente se ríe, se viene a divertir. Y justamente ha funcionado para que se quiten como de la cabeza eso de que son hombres vestidos de mujer y vienen y se ríen. Entonces justo es lo que logramos con Pacheca después del final. O sea, pueden ver que no es un hombre vestido de mujer viendo a Jules. Bueno, para empezar aquí el cuerpo, ya hay más cuerpo que Wendy, ¿verdad? Es decir, natural. ¿A ti también te gustaría estar en la casa de los famosos? Ay, pues nomás por hacerme famoso y por lo que les pagan, sí. Bueno, famosa ya, a lo mejor por lo que les pagan. Por lo que les pagan, sí, sí, sí. Por dinero, sí. Por todo lo demás que voy a estar leyendo los whatsapp. Pacheco de Nigro. ¿No te gusta? Pacheco de Nigro, sí. Me parece nefasto. A partir de ahí, crecí en Monterrey y crecí con la cultura de donde estaban todos los hermanos de Nigris. Me parece nefasto. Todos los demás apoyando a Barbara Torres, Yaguete y Ivana, por supuesto, pero... O sea, ¿qué tú le hubieras dicho? No, al peruano. ¡Oye, a Nicola! ¡Ay, aplausos! ¡Nicola, aquí te espera! Yo tengo una cola que no quieres, papá. No, no, qué cosas, güey. O sea, que tú hubieras preferido la fiesta a acostarse con Denígris. Ay, mil veces, sí. El mensaje para Denígris es que no se sienta tan galante. ¿Ha pasado por tantas camas que peligro que te pierda una... ¿Una se llama? ¿Cómo se llama? ¿Un piojo o algo? Yo te iba a decir, no sé, porque nunca me he pegado nada, así que de enfermedad me he pegado. ¿Cómo surge esta segunda parte? ¿A quién se le ocurre? La verdad es que es un proyecto que Miguel Alonso, que es nuestro productor, lo tenía planeando desde hace muchos años. O sea, como que llevaba como cuatro años él pensando en cómo darle vida a Pacheca más allá de diciembre. Entonces, justo tiene un escritor que fue el que adaptó esta versión y nosotros le hicimos ya nuestra versión. O sea, sí, la Pacheca más. Oye, eso es parte importante del teatro, que siempre hay un texto, pero siempre los personajes, los actores, los artistas, le dan como una vida diferente. El teatro es algo vivo, ¿no? El texto lo arreglamos tantito porque era paja, 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 paja. Eran como tres actos, onda, espinario, y yo dije, no, cabrón. Porque aparte se repetía, se repetía, se repetía. El trabajo de Sardó, es un trabajo muy bonito, él escribió la duda que tu hará que no te pueda dar mi extencia, escribió ese llamativo para los sábados, un excitazo. Entonces creo que la cagó con Pacheca, pero nosotros la confusimos. ¿Con Pacheca se abrió? ¿Con Pacheca se abrió? Con Pacheca se abrió el funeral. Y queda un trabajo bien bonito, trabajar con estas personitas es padísimo, porque el que me permitan haberlas dirigido y poder hacer esto que van a ver en escena, es bien bonito porque son maliables, así como desde torpes, son muy maliables. Lo cierto es que, bueno, es justo algo que la gente haya pedido, es la secuela de Pacheca Saberén, y que justo es ver qué pasó con las hermanas Rosas Moreno, cómo viven, dónde viven, esto ahora sí es adentro de su casa. Y van a saber justo qué pasó en el funeral, quién se murió, cómo estuvo, ahí tienen que venir a verla. Se lo voy a meter por la nariz, Débora, tranquila. No, será lo primero que sea en su nariz, pero esto no lo quiero, babosa. Oye, ¿para ustedes fue fácil salir del clóset? ¿Aprovecharon alguna fecha en especial? Su mamá dijo, no, yo desde chiquita te vi y se te notaba. El doctor tuvo a bien meterme el dedo en lugar de darme una nalgada, entonces mamá lo vaticinó desde chico, mi papá no estaba muy contento, cosa que en realidad no me importa. Porque el mayor también le salió puto, entonces... ¿Cómo es de familia? Entonces, en realidad somos muy felices, mi madre toda la vida nos apoyó en todos los aspectos, en realidad opiniones de otras personas me vienen valiendo lo que se llama una soberana madre, porque realmente el apoyo de mi mamá lo tuve, si alguien me invita a casa en la calle, es algo que a mí trascendentalmente me viene valiendo madre. Yo soy muy feliz desde chiquito, y así lo voy a seguir siendo con el amor de mi vida que está por llegar a mis brazos. ¿Qué? ¿Hay una relación ahí? ¿Se puede saber con quién? Ah, no. Pues mi verdad es como una tráfico de bandas. Es como un tráfico. Ah, ¿qué? Centroamericano. En realidad es su doctor, que pues yo empecé a ver la tele. Es su tradición, es la relación más larga que tenía. Y él lo ve como amor. Para mí realmente sí fue un poquito más complicado. Sí, es un poquito más complicado. Mi papá era exmilitar, entonces imagínate. Tú, me imagino eso. Y siempre tuve el apoyo de mi mamá, y fue mucha comunicación, que aunque no le fue fácil, fueron cosas que se fueron hablando. Y al final del día, actualmente, tengo una relación muy bonita con mi familia, y todo el apoyo y todo el cariño siempre. Y en tu caso, bueno, tú eres heterosexual, me imagino. ¡Ay! ¡No estás viendo, mi amor! ¡Por eso perdiste veneno! Yo te vi y dije, le gustan los corridos tumbados, que también hay ahí música, ¿no? En la obra. ¡Tumbado de calzada! A ver, Sam, cuéntanos. Yo estaba riendo bien, creo. No, 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 por favor. No te vamos a sacar del closet si no quieres. No, yo ya soy de otra generación donde lo que se ve no se juzga. O sea, ya. O sea, estás diciendo que son como tus tías. Sí, 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 ya, ya, ya. O sea, mis papás lo dominan y... Toman pastillas de ese día, pero están bien felices. Yo soy de Chihuahua, entonces yo viví todo el bullying total, pero a los 14 me quedé a Monterrey y ahí descubrí la vida. Y mi familia, cero problemas. Cero, cero. O sea, creo que no es la familia más homosexual que existe. Mi mamá es como un travesti de un 80, entonces yo... Padrísima, en la relación. Aquí sí veo la relación cuando pides que compren los chiles esos especiales. ¿Cómo se llama? La chilaca, ¿no? La chilaca. Para que veas que sí te estalqueo. ¡Guaua! ¡Ay, ya vi! ¡Claro! Pues fíjate, yo soy de Taxco Guerrero, el lugar se es santo, no se manazante, entonces allá los homosexuales cargamos a la virgencita, el se manazante, entonces somos muy aceptados todos, bien hipómitas todos, pero bien aceptados. Chicos, ¿es una obra para todo el mundo? Pueden venir niños, adultos, adolescentes. ¿Para quién va esta obra? Solamente adultos. Para adolescentes y adultos. O sea, adultos públicos generales. Niños de amplio criterio pueden venir a verla también. ¿A partir de qué edad? ¿15 años con su papá? Pero ambio criterio, aquí hablan homofóbicos, transfóbicos, discriminantes, es humor negro, gordas, hablamos de las gorras, gordas, placas, hablamos de los pelones, la gente de color diferente, todo. Políticamente incorrecta. Se van a divertir horrores. Chiques, esta viene bien fuerte. ¡Ay, que se venga fuerte! Tenemos nuevo candidato presidencial con un anuncio bien fuerte, Eduardo Verástegui. Inclusive puso un anuncio donde está Claude Sheinbaum con una postal, con una draga detrás, que dice que él no va a permitir que se perviertan a la infancia. Mensaje bien duro contra el drag. ¿Quién es Eduardo Verástegui para postularse como presidente de la repubblica? No, no podemos seguir permitiendo que este país tenga a tlachiqueros y a prostitutas en el Senado ni en los curules. Mucho menos podemos permitir que un pendejo con semejante idiotez esté montado en la silla presidencia. No podemos permitirlo. Ya no podemos permitir que en este país pasen esas pendejas. Que no llegue ni a la esquina de su casa del puto, por favor. No creo que llegue. Si llega, pues, se va a venir una revolución homosexual drag. Seguramente algunos conservadores van a votar por él, pero él se siente pendejas exactamente igual que él. No, ni alcanza la pregunta. No, estoy muy enojado. ¿Le ves? ¿Le ves? No, y de verdad, si no han visto el comercial, véanlo, porque es real. Él ya lo sacó y te lo juro, hubo un evento en la Glorieta de Insurgentes, el Día del Niño hubo un evento drag para los niños. Bueno, pues la imagen es Claudia Sheinbaum con el cartel de los drags en la parte de atrás y él dice, no voy a permitir que México se siga pervirtiendo, tal cual, ¿eh? El medio ambiente y los empleos, sino que ahora también quieren decidir la institución de la familia, acabar con nuestros valores y pervertir a tus hijos. Mensaje errónea. Yo creo que sería primero investigar el señor como llegó a ser protagonista de telenovelas en Televisa, que todo mundo sabe que subió a puro sentado. Entonces, hija, si tienes algo que esconder, mejor vení, díganos. Ya, ya, sácate tus pecaditos y luego ya después vienes a decir, no hay otro problema. Brincona, brincona. La doble moral, pero chicos, chiquis, chicas, ¿cuánto tiempo tardan en producir? Bueno, yo creo que Sam es el que más se tarda en producir. ¡Ay, no lo creas! No sabes, en lo que se piensa es el contorno de la chichita. ¿Cómo que el contorno? Si yo siempre he creído... Oye, si ahorita que lo hicimos, los mismos estuvimos apoyando ahí, perdón, los estuvimos apoyando ahí para que puedan ver los venenos. Y yo dije, ¿cómo que retoque? Ahorita va a tener que ver el contorno de aquel lado, a ver si es cierto que está retocado. Pero a ver... No, 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 no. Dar un poquito de sombrita. Y lo mismo digo yo, ¿y cómo me dejo? Tantita sombra. Oigan, chicos, se viene el braille. Se viene el braille, bien importante. ¿Va a haber alguna función especial? ¿Tiene empleado algo para la comunidad que viene de otros estados? Tenemos una función para el 23 de junio. Te lo voy a meter. Para el 23 de junio vamos a rifar unos Nutan Grid que van a poder ver a Débora la Grande de cerquita. Así como yo que ya me ahorré el ganar, ¿no? Exacto. Bueno, no nada más a ella, también ayudó el recién. Pendientes en redes porque vamos a regalar muchas cosas. Miguel Alonso tiró a la casa por la ventana para el Pride. Va a haber fotos panorámicas para los que vengan. ¿Qué más, Miguel? Tenemos pequeñas imágenes de nosotras que son coleccionables. Sí, funcos. Es espectacular, es como los funcos, así es. Padrísimo. Unos rastrillos para tu bocio. Ajá. Toallitas de maquillantes para tu rostro. Pero aquí sí tienen que aprovechar porque justamente para el Pride viene mucha gente de provincia. Entonces es el momento para que vengan y leen teatro. Entonces un día antes del Pride, el 23, vamos a estar aquí dando función. Y tenemos Nutan Grid con todo el elenco. Muchas gracias. ¿Qué día se presentan? Ya les contamos que en el Teatro de la República. Estamos todos los viernes a las 8.30 del Teatro de la República, en el caso 48, atrás del Monumento a la Revolución, a un ladito del Monumento a la Madre, en la calle de los sindicatos. Un teatro que retoma toda su actividad cómica. Un teatro que se erigió, se erectó, se erectó para la comedia y que hoy por hoy a las producciones está de nuevo trayendo la comedia para todos ustedes. Legendario, aquí la señora Yuyu hacía todos sus experimentos, María Ella también era su productor, el Caballo Rojas también aquí vienen a hacer mucha comedia durante mucho tiempo. Te calmas, puto. Como puede retomar y retomar la comedia en este recinto comediero. Comediero. Hágase la palabra. ¿Existe comediero? Vete en el espejo, mi amor. El lenguaje es algo que evoluciona y siempre anda creando palabras nuevas, ¿no? Así que hay LGBTTTQ+, que no exista comediero. Nosotros somos... ¡Pachecos! ¡Suegos del Rural! Por supuesto, todos los viernes a partir de las 8.30. Pueden conseguir sus momentos en Ticketmaster y en las taquillas del teatro de la República. El temporada termina el 7 de julio. Así que, píquenle, acá nos esperamos. Pero chicos, muchas gracias por invitarnos a verlas en escena, a verlos en escena. Siempre es un placer. Nosotros siempre nos quedamos, siempre los vemos. Y amigos de Urban Pop MX, recuerden seguirnos en TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Y todas las redes sociales que se vayan sumando. Tinder, Tinder, Tinder. Y bueno, ahí nos vamos a estar viendo con este enlincaso. Que bueno, yo soy de risa difícil y se los garantizo que aquí me he reído como nunca he tenido, bueno, la oportunidad de reírme en otro lado. Así que vengan a verlas y nos estamos viendo, amigos de Urban Pop MX. Bye. 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 Bye.